Quisiera escribir un canto que dijera muchas cosas Quisiera contarle al mundo esta vida tan hermosa Que lo que yo estoy viviendo son cosas maravillosas Ya viví por mucho tiempo en el mundo sin destino Pero una luz muy bonita me ha mostrado otro camino Y si Cristo está conmigo también puede estar contigo Solo tienes que invitarlo sin miedo ni desconfianza Él perdona tus pecados, es Él que te da esperanza Él se merece la gloria, también toda la alabanza Cristo vive, Cristo vive Quisiera escribir un canto para aquel que anda perdido Decirle que hay esperanza, que no siga confundido Que recuerde que tenemos el amor de Jesucristo Nos queda muy poco tiempo, ya se acerca su venida Yo pensaba igual que tú, yo tampoco lo creía Las señales anunciadas las vemos todos los días Solo tienes que invitarlo sin miedo ni desconfianza Él perdona tus pecados, es Él que te da esperanza Él se merece la gloria, también toda la alabanza